He pasado otra frontera y ya estoy oficialmente en Albania. A ver qué tal me tratan aquí. No creo que sean muchos días, yo creo que estaré 3 o 4 como mucho. Y veremos. Ya la entrada me han mirado un poco mal y han hablado un poco raro conmigo, pero bueno, no hay ningún problema. Ahora, no olvidemos, entrando. Dejamos a escolar. Dejamos a escolar.